A veces hay que robar para poder vivir. Yo robo a los ricos para darse a los pobres. ¿Sí? Las ocho y media, ya voy para casa. ¿Cuándo tenés monó? Venga, desprisa. No me dispor, por favor. Venga, déjelo. La mochila, venga. No, solo yo lo sé. Por favor, por favor, por favor. Eh, uno. ¿Tienes padre? He traído esto. ¿Te preparaste? Aquí tienes comida, ¿vale? Bueno, me tengo que ir. Sí. Está ahí. Miralo. Mirale el pulso. Está ahí. Yo me iré a mí.